En París cumplimos 110 años y queremos compartir contigo esta increíble oferta. Solo hasta el lunes, LCD Sony 32 pulgadas HD digital más DVD Sony por solo 199.990 pesos, pagando con tarjeta más. En el norte también tenemos jardines. Yo lo cuido mucho. O sea, trato. Este es nuestro con verde. Somos igualitas, ¿cierto? Mi jardín es pequeñito, pero tiene vista al mar. Hoy, nuestro gran proyecto es tu jardín. Ven a Home Center Sodimac y elige el tuyo. Home Center Sodimac, amor por tu casa. Sodimac, la casa de Chile, la casa de la Teletón. 3 y 4 de diciembre, Chile. Un solo corazón. Pareciera que me arreglé por las puras, pero no. Por suerte tengo una banda ancha móvil que no me deja pagando. Que me conecta rápido cuando yo quiero, con quién quiero y dónde quiero. Y aunque no entiendo mucho de planes, megas, ni gigas, sí entiendo que hoy internet es parte de la vida. Y que no me voy a fallar nunca. Como otros. La mejor experiencia en banda ancha móvil es de Entel. Una leche para cada década, porque tus huesos necesitas cuidar. Tu estómago ya no es el de los 20, y tu corazón debes vigilar. Lonco leche para cada década, y sin lactosa si no puedes tomar. Además vienen con prebióticos, que ayudan a tu estómago funcionar. Porque queremos seguir cuidándote. Las nuevas Lonco Leche Bio, ahora también listas para tomar. Yo elegí ser profesora, porque quiero estar donde pueda ser un aporte real, y provocar los cambios que nuestros niños necesitan. Esos cambios que les van a marcar la vida para siempre. Y con el puntaje que saqué en la PSU, voy a estudiar completamente gratis. Yo me la juego por educar, Chile se la juega por mí. Desde 600 puntos en la PSU, tu carrera de pedagogía es gratis. Postula. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Aprovecha esta oportunidad exclusiva, solo con tu tarjeta ABCDIN. Saca hoy tu avance en efectivo de 900 mil pesos, en 36 cuotas de 39 mil 990 pesos. Y llévate un Airbook Compact gratis. Tarjeta ABCDIN. Cuotas bajas hoy y siempre. No es solo tu casa. Es tu proyecto de vida. No es solo tu auto. Es tu compañero de viajes. No es solo tu familia. Es lo más importante que tú tienes. No es solo tu futuro. Es tu mejor etapa en la vida. Las cosas tienen otro valor cuando le pones un tú. En Consorcio somos tu seguro, tu previsión, tu ahorro y tu crédito. Consorcio. Tu compañía. Consorcio. No. ¡Cantos. ¡Gracias! 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 Ahora, para todos Cloud Computing De Ente Empresas Él es Martín De tanto trabajar Debería estar pelado Pero le quieren 43 mil pelos Y no por el champú anticaída Sino porque es un Despreocupado Tienes la fórmula perfecta Cuando cuentas con la fórmula principal Te puedes dar el lujo de ser un Despreocupado Principal Financial Group Expertos preocupados por tu futuro Aprovecha esta oportunidad exclusiva Solo con tu tarjeta ABCDIN Saca hoy tu avance en efectivo De 900 mil pesos En 36 cuotas de 39 mil 990 pesos Y llévate un Airwood Compact gratis Tarjeta ABCDIN Cuotas bajas hoy y siempre Por fin el evento motor más importante del año Rally Mobile Motor Show Por primera vez en Chile El dos veces campeón del mundo de rally Marcus Gronhorn Contra los mejores pilotos También toda la adrenalina del motocross Y la locura del freestyle internacional Además Rock en vivo Ven con toda tu familia Domingo 28 de noviembre Parque Motor Laguna Karen Venta de entradas a través de Feria Ticket Más información en motorshow.cl Invita Móvil Cuando la suma de dos partes Te brinde una nueva experiencia Tu vida cambia Telmex ahora es Claro Y juntos te ofrecemos servicios más completos Nuevas soluciones Y productos exclusivos Bienvenidos a Claro La mayor red de telecomunicaciones de América Latina A ver, veamos qué dicen Señora, ¿qué otro medicamento está usted tomando? Recuerde no consumir alcohol cuando toma este medicamento Ah, no olvide que le puede causar sueño Aquí está lo que el doctor le recetó Tómelo una hora antes de almuerzo, no después Con más de mil químicos farmacéuticos a lo largo de todo Chile Preocupados por ti y tu familia Entregamos en más de 500 locales Información y seguridad en tu compra Cruz Verde La farmacia de los precios bajos Donde la mujer y su familia importan